¿Qué es VivoPlay? VivoPlay tiene un año desde el Mundial 2014 de Brasil. Nosotros hicimos nuestro lanzamiento de la aplicación. Tuvimos un gran periodo de prueba que tuvo que ver con el Mundial y con la ejecución de los programas de contenido original. Después empezamos a incorporar contenidos lineales de otros canales y contenidos bajo demanda de otros canales. Tenemos operaciones comerciales más o menos desde hace como 7 meses. Ha sido un año de muchísimo aprendizaje, ha sido un año de muchísimo crecimiento. Fuimos los primeros, seguimos siendo líderes. Hay quienes dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Hermano, disculpe, pero es que ahora estoy muy ocupado. Afortunadamente en VivoPlay siempre estamos muy bien acompañados con los mejores aliados de Latinoamérica. Toda la programación en vivo nosotros la estamos haciendo producciones aquí directamente en Venezuela, en nuestros estudios. Está enfocado básicamente en toda la parte de opinión, entrevistas e información. Eso se refiere a nuestra señal lineal. Todo lo que tiene que ver con aliados de terceros es la galería BOD, que estamos trabajando desde un primer momento con Telemundo, con Caracol, con Canal 13. Estuvimos transmitiendo el Festival de Viña del Mar junto con Chilevisión. Poco a poco vamos ampliando más esa cartera de contenidos con aliados como Fox y la incorporación de señales lineales, que actualmente tenemos la de TV Venezuela, Telefe, tenemos Meridiano y la señal de VivoPlay. En VivoPlay tenemos la mejor producción original para ti. ¡Sí, señor! Goizé de Razúa y Mariana Reyes, junto a todo nuestro equipo de reporteros, traen todo lo que sucede en Venezuela y Latinoamérica. Ahorita estamos incorporando unos 10, 15 canales nuevos que van a entrar en nuestra oferta de canales lineales. Estamos cada vez incorporando más contenido en la biblioteca y estamos previendo para el próximo semestre empezar a producir contenido original, así como lo estamos haciendo en Venezuela. En Bogotá estamos firmando alianzas, en Bogotá estamos firmando alianzas en Santiago de Chile, estamos firmando alianzas en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Miami, para producir más contenido original desde cada uno de esta región. Diana Carolina Ruiz pone la lupa en las noticias más destacadas de la región, con Latinoamérica en vivo. Pero sí pueden venir sorpresas con alguna ficción y algunos dramáticos que estamos estudiando con socios comerciales importantes en Colombia, en, como te dije, Santiago de Chile, en Ciudad de México, en Miami. Estamos preparando probablemente en el futuro unas dos o tres coproducciones en las que, por supuesto, más adelante te puedo hablar, pero sí, también en algún momento de los próximos meses vamos a hacer anuncios con respecto a algunas producciones originales más hacia el área de ficción.